Estaba en otro país, sola, y asumí con fortaleza el cáncer de mama. Hola, me llamo Sofi Bogani y esto me pasó hace más de un año. Estaba fuera del país y me sentí un multito en el seno que me preocupó. Después de varios exámenes, la ginecóloga me dijo que podría ser cáncer. Me armé de valor y me regresé al Perú, donde ya contaba con Ocosal. Cuando di positivo al cáncer, lo más importante fue estar al lado de mi familia. Los doctores me dieron todo su apoyo y confié en que me darían los mejores tratamientos. Hoy, no solo vencí al cáncer, también me volví más fuerte. Tú también, hazte un chequeo oncológico. Y si tienes más de 40 años, una mamografía. Recuerda que no estás sola. Al cáncer de mama, lo vencemos juntos. Ocosalud y yo, juntos en la lucha.